¿Quieres plata? Recógeme. Ey, ey. Con la boca. Ay, no, 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 no te levantes. Quédate ahí. Definitivamente es ahí a donde perteneces. Abajo, en el piso. Ay, bueno, yo la verdad le agradezco mucho, señora. Ay, cállate, cállate. A mí no me agradezcas nada. Agradecele más bien a tu maridito. Porque es por él que hago esto, no por ti. Tu vida y tus problemas me dan igual. Así que ya sabes, le agradeces a él. En serio, déjame decirte una última cosa. Eres patética. Y lo que las personas como tú son capaces de hacer por unos cuantos centavos. Y bueno, ya me retiro porque hice mi buena obra del día. Y tú también, tú también. No te voy a quitar mérito porque gracias a lo que te estoy dando, pues, podrás ayudarte y ayudar a tu marido también. Me retiro. Gracias, Diosito, por esta oportunidad que me estás dando. Por fin voy a poder pagar mi casita. Mi vida. Hola, mi amor. Buenas tardes. Ay, qué lindo que ya llegaste. Te cuento que estuvo aquí Wendy. ¿Qué? ¿Y esa arpía qué hace aquí en mi casa? ¿Por qué le tienes tanto coraje? Solo es una mujer que... No, 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 no. Es que tú no la conoces. Esa mujer es la maldad en vida. Tú nunca te fijes de ella. Ella solamente está en este mundo para... Para hacer el mal. Y para hacer que la gente sufra. Esa chica es como el diablo. Yo todo el tiempo que estuve con ella fue... Fue... Fue algo que no lo puedo describir, pero... Fue horrible. Fue horrible estar con ella. Y no entiendo cómo... Cómo pudo haber venido. Cómo encontró mi casa. No sé, solo se apareció aquí. Yo pensé que tú sabías. De hecho, yo... Pensé que te ibas a alegrar... Con esa noticia. Pero bueno, a lo mejor no será que estabas exagerando un poquito. No. Tú de ella no te fíes nunca. Y es más... Es la última vez que yo escucho que tú le hablas. Porque... Váyanme también y yo no quiero que te pase nada malo a ti, mi amor. Prométeme que no le vas a abrir la puerta. Pero eso sería necesario. A mí se me hace bien. No la dejes pasar, por favor. No la dejes pasar. ¿Está bien? ¿Me lo prometes? Prométemelo. Te lo prometo. Ya, mi amor, yo... Yo me voy a bañar, ¿ya? Ya hizo la merienda, ¿verdad? Sí, mi amor. Aquí y ahorita le sirvo. Vaya bañarse, ya. Y yo que le tenía la sorpresa. Y yo ahora, ¿cómo hago? Señor policía, mire, es esta casa. Busque, por favor, mi cadena. Es demasiado importante para mí, señor. Busque. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué está buscando? No entiendo que está buscando. Wendy, ¿me puede explicar? Señor policía, ¿qué está haciendo? No entiendo nada. ¿Por qué? Venga, venga, mire. Le explico. Esta mujer cerró a mí. Pero, dame acá. Esta es mi cadena, señor. Mire, yo la llevé a mi casa a limpiar y... No sé en qué momento cerró mi cadena. Señorita, tiene que acompañarme. No, señor oficial, escúchame, no. Pero sí, ella misma fue la que me... Tú me la regalaste. No sé qué está hablando de su mujer. Está loca, señor. Llévesela, por favor. Señorita, usted está acusada. Sí que tiene que acompañarme, ¿sí? A ver, por favor. No, señor oficial, escúchame. Por favor, señor oficial, escúchame. Esa es mi injusticia. Gracias. Ahora sí, mi pollito. Vas a ser solo mío. Por favor, tú. Mi amor. Amor. Mi pollito, por fin llegaste. Wendy, ¿qué haces aquí en mi casa? Pues, nada. La mugrosa pobretona de tu esposa, a quien estabas esperando, ya no está aquí. Se fue. ¿Qué? ¿Y en dónde está? ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada. Ella me hizo algo a mí. Una cadena. Vino la policía y se la llevó. ¿Qué? ¿De qué cadenas hablas? Karen, es imposible de tomar algo que no es de ella. Mira, te lo voy a contar. Yo estuve aquí hace unos días y a tu esposita le ofrecí una cadenita de oro para que pueda comprar sus cositas y arreglar su cuchitril. Entonces, ella me comentó que ha estado súper mal, que tú no tienes trabajo, que estás de mecánico y... Yo no lo hice por ella, mi amor. Obviamente lo hice por ti. Entonces, mi plan salió a la perfección. Ella tomó mi cadena y pues yo vine a recuperar lo mío. A ti y a mi cadenita. Wendy, por favor, mira. Tú y yo tenemos años. Años que no estamos juntos. Ya supérame, por favor. Yo ya no siento nada por ti. ¿Tú recuerdas lo que te dije la última vez que te vi? ¿Qué me dijiste? Que si tú no eras mío, no ibas a ser de nada. Y aquí estamos, mi amor. Solo es tú y yo, otra vez. Para estar juntitos y ser felices. Como siempre lo fuimos. Porque fuimos muy felices. Wendy, por favor. No le hagas nada a Karen. Ya déjala libre. Por favor, no. Ella es una buena persona, no es una buena chica. Sí, mi amor, tú tranquilo. ¿Quieres que la deje libre? Sí, por favor. Sí, pero todo tiene su precio. Por fin en mi casita. Todo se ve tan hermoso, mi amor. Por fin salí. Mi amor, no, no creas todo lo que te dijeron. Yo te lo puedo explicar todo. No es lo que tú piensas. Karen. Yo nunca rompí nada. Por favor, tienes que creerme. Karen, no, es que no es eso. Yo solamente estoy aquí porque me voy a despedir. Yo sé que tú no hiciste nada, pero... Pero... Mi amor, ya estamos listos para irnos. ¿Qué? Sí, Karen. ¿Qué es esto? Me voy al extranjero con... Con... Con Wendy, mi esposa. No, no estoy entendiendo nada. O sea que tú fuiste... Ella, cállate, cállate, cállate. No. Simplemente... Nunca debimos habernos separado. Fuimos tan felices. Y cuando tú te fuiste, mi Giancarlo se dio cuenta de lo mucho que me amaba, me necesitaba, me deseaba. Así que él solito me dijo que nos casemos y nos fuésemos a vivir al extranjero. Y bueno, pues a eso vinimos. Sino que quiso venir igual a despedirse de su... De su cuchitrino, mi amor. Sí, eso no es cierto, ¿verdad? No, Karen. Por favor, dime que eso no es cierto. Tuve que firmar los papeles de matrimonio para que te dejen salir de la cárcel. No puede ser. Amorcito, ya vámonos, por favor. No, esto no es justo. Adiós, queridita. Esto no es justo. No, esto no es justo.